¡Forto aplauso, María del Monte! 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 Si un día por mala suerte cieguecito me quedara Si un día por mala suerte cieguecito me quedara Si un día por mala suerte cieguecito me quedara Cieguecito me quedara mejor, querría la muerte Que estar cerca de tu cara, que estar cerca de tu cara Y mirar sin poder verte Que no te puedo cantar si estoy delante de ti Porque si miro a tu alta, tu niño me hace reír Y tú me haces llorar Ayer lloraba Dios mío cuando escuchaba mío Cuando escuchaba mío ayer lloraba Dios mío cuando escuchaba mío Cuando escuchaba mío cuando escuchaba mío con siete meses cumplió La primera vez que dio, la primera vez que dio con voz muy clara rocío Que no te puedo cantar Que no te puedo cantar si estoy delante de ti Porque si miro a tu alta, tu niño me hace reír Y tú me haces llorar